Cadena 30, la televisión más abierta. ¡Adiós! ¡Nos reciben todo el día de hoy! ¡Una delicia! Y bueno, estoy muy contenta. ¿Por qué, Manny Muñoz? Porque tengo grandes invitados en el programa, porque vamos a hacer unas cosas deliciosas. Vamos a hacer un flan de queso con chocolate que estoy empezando a hacer ahorita. Pero les quiero decir que voy a preparar unos tacos de sardina, de esos que hacen nuestros amigos los albañiles de su obra. ¡Qué ricos, Manny! Que nada más le vamos a poner jitomate y cebolla. ¡Qué rico! Y no saben qué espectacular. Y luego voy a hacer unos tacos de pollo un poquito más sofisticados. Les vamos a poner tanta salsa de crema al chipotle. ¡Hola, Manny! Y voy a acompañar por col. Y voy a hacer esos pimientos de piquillo relleno de champiñez. Con un gran chef, ¿eh? Tengo a un gran chef que tiene dos estrellas Michelin, que ahorita nos va a platicar que es una estrella Michelin. Él es Julián Serrano y nuestra gran historiadora, la chonómica Adriana Pérez. ¡Bravo, Adri! Así que voy a empezar a trabajar contándoles que voy a acompañar estos flanes con una salsa de jamaica espectacular. Necesitamos poner agua. Azúcar. Y flores de jamaica. No hay como las flores de jamaica mexicanas, por favor. Hay mucha gente diciendo, y está entrando mucha jamaica de otros lugares del mundo, por favor, no la consuma, no nos interesa, no nos interesa. ¿Cómo sabemos, Manny? Tienes que preguntar. Ah, muy bien. Y ojalá nos digan la verdad. Y bueno, después de media hora la colé. Ajá. Y dejé que se siguiera redujiendo. Y aquí ya la tengo lista. Miren, nuestra salsa aquí ya está. Vean la consistencia que tiene. Tiene consistencia de salsa. Y huele muy rico. Y ahora, vamos a empezar a hacer el flan. ¿Qué necesitamos para hacer un flan? Necesitamos poner leche. Ajá. Leche. O sea, es el milk. Condensada. Condensada, ya saben, más o menos una lata. Listo. Voy a poner canela. Les voy a decir más o menos una lata leche condensada, un cuarto de taza de ron. Aquí lo tengo ya el ron. Necesitamos anís estrella, necesitamos canela. Y les voy a decir lo que necesitamos hacer. ¿Qué, Manny? Voy a poner en mi bolsita una rajita de canela. Voy a poner unos cuantos anís estrellas. Y voy a usar semillas de anís. Ok, voy a cerrar. Y voy a perfumar perfectamente esto. ¿Estamos listos? Puedo decirles que acuérdense que dijo Manny que estas bolsitas en cualquier tienda departamental. Exactamente, muy bien. Yo aquí le voy a poner un amarradito. Voy a agregar una vaina de vainilla a la mitad. Ajá. ¿Está lista? Lista. Voy a mover todo. Necesitamos extracto de almendra. Aquí lo tengo. La nuez moscada ya la puse. Y la sal también la voy a poner en este momento. ¿Sal? Sal. Ahí está, tantito. ¿Listo? Ajá. Una cucharadita de vainilla. Y listo. ¿Ok? Ok, Manny Muñoz. Ya tengo mi salsa, que era lo que más me preocupaba. De acuerdo, son todo ya listos. Muy bien. Ya está hirviendo. Se está infusionando ya. Ya tengo todo listo. El chocolate está ya listo también, finamente picado. Partido. Y estoy empezando a batir queso crema. Y ahora agrega, por favor, ¿no? No lo agregues. No. Para la máquina. Muy bien. Hasta todo, 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 todo. O sea, yo me asusté. Y vamos a bajar la mezcla, que es muy importante. El queso crema está cremado completamente. Listo. Y voy a agregar dos huevos. ¿Así? Así nada más. En caso, vámonos dos. Y vamos a agregar cinco yemas. Si no me recuerdo, son seis yemas. Son seis yemas. ¿Una por una o todas? Todas por una. Ah, ok. Listo. Pura yema, señor. Si el flan no lleva huevos, no hay manera de que cuaje, ¿ok? Ok. Ya hicimos esta infusión. Ya la vaina, ya sacó todas sus propiedades, los sabores, ya quedaron listos. ¿Y despacio la batida, Manny? Si la quieres aumentar, no pasa nada. Aumenta. ¿La aumentamos tantito? La aumentamos. Ustedes en su casa, por favor, dejen esta infusión unos 15 minutos más. Va a quedar muy bien. Ok. Ok. Vamos a retirar nuestra mezcla. Sí, Manny, la mezcla, si gusta. Aquí ya me voy a poner aquí más rápido. Listo. Ajá. Y vamos a agregar el chocolate, corazón. ¿Lo quieres agregar aquí? Muy bien, Manny. Muy bien. Olga, sana, lo estás haciendo muy bien. Cada día me supero más, Manny. Ahora sí ya. Vamos a mover. Nos falta este poquito de chocolate aquí. También pónselo. Ponme aquí un poquito. Gracias, corazón. Vamos a hacer el caramelo mientras que nuestro chocolate está fundiendo. En un sartén yo voy a poner mi azúcar. Yo ya la tengo hecha. Ya mis ramequines ya están bañados con esta mezcla que es el caramelo. Que nada más pusimos tantita azúcar a fuego medio hasta que se siente un caramelo. Ya está listo mis ramequines. Y, ¿cómo está el acremado, corazón? Yo creo que lo aceleramos tantito. ¿No? Vamos a apagarle. Y levantamos. Y vamos a bajar otra vez todo eso. Si me olvida que hay que bajarlo. Es muy importante y a la mayoría de las gente se nos olvida. Sí, se nos olvida. ¿Por qué crees que lo recuerdo tanto? Eso es de las partes de repostería. Es la clase número uno. Estar bajando, bajando, bajando. Porque si no, no se confía. Muy bien. Ahí está ya. Ah, más rápido. ¡Ay, al 10! Ok. ¿Cómo va? ¿Sabes de aquí? Voy a cambiar de instrumento. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Y agarrando forma. Vamos a usar batidor de globo. ¡Holga sana! ¿No salió un bandito? Bájale un bandito. Ahí está todo. Ahí está ya. Ya. Mezclado perfectamente. Me encantó mi miel de jamaica. Ahí huele deliciosa. Este es un concentrado, si usted no lo quiere ocupar para esto, este es el concentrado para hacer un agüita de jamaica. Ay, oigan, el agua ahorita que vienen estos calores, señora, su agüita de jamaica en la tarde como agua de tiempo, le llaman, nos ayuda a bajar mucho de peso. Exactamente. Vamos a hacer el paso a paso rapidísimo. Mi jarabe o mi miel de jamaica, nada más puse la jamaica con agua y astúcar a una reducción de 30 minutos. A los 30 minutos lo saqué y lo dejé reducir nuevamente hasta que tuviéramos esta consistencia. En el recipiente pusimos leche, leche condensada, puse rajitas de canela, semillas de anís, vainas, extracto de almendra, vainas de vainilla, pizca de nuez, moscada, sal y chocolate. ¿Ok? Ok. En otro recipiente puse hacer mi caramelo, que puse una taza de azúcar a fuego medio. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos con la otra parte. ¿Vamos a bajar? ¿Otra vez? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Ah, muy bien. ¿Ok? Ok, madre. Es dejas. Es ahí, te va a escurrir tantito. Esto, corazón, gracias. Y bueno, vamos a temperar. Ya sabemos cómo es temperar. Agregamos tantito a la mezcla. Batimos esto perfectamente. ¿Qué hicimos? Temperar. Hicimos temperaturas iguales. Así yo ya no voy a tener huevos revueltos. Regreso a la mezcla. Ándale, pongo. Mezclamos perfectamente. Rellenamos nuestros ramequins. Pásame el cucharón, que ahora estoy viendo que está por allá. ¿Listo, corazón? ¡Ay, qué bárbaro! No, no, no. Y nos vamos a ir a baño María. Vamos a baño María. ¿Qué es un baño María? Ya lo sabemos, tenemos agua hirviendo. Y me voy con esta charola al horno. Y luego llevo el agua. No antes ni después. Le llenamos perfectamente. Están espectaculares. Cocina totalmente mexicana. Vamos a agregar agua hasta la mitad de los ramequins para hacer un baño María y no tener un accidente jugando con la charola. Ahorita venimos, no se vayan. No se vayan. Muchachos, quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.